La agencia de Dolores de la ciudad de Oaxaca de Juárez realizó su primera carrera atlética con motivo de la independencia, la cual partió en punto de las 8 de la mañana. Minutos antes de la salida, se realizó un previo calentamiento al ritmo de música que encabezó una instructora con alrededor de 150 corredores. El banderazo de salida estuvo a cargo de Adolfo Sánchez, director de atención al deporte municipal, para recorrer 5 kilómetros por las principales calles de la agencia. José de Jesús Hernández dominó la carrera y mantuvo un buen tiempo durante la misma. De esta forma, finalizó en primer lugar con un tiempo de 15 minutos y 52 segundos. Atrás de él, apareció Pablo Salazar con 17 minutos y 20 segundos, y en la tercera posición culminó Edgar Hernández. En la rama femenil, triunfó Claudia García con 20 minutos y 32 segundos. En segunda posición, arribó Elizabeth Ruiz, mientras en la categoría infantil, Brian Silva se coronó. Cabe mencionar que esta es una de las primeras actividades que realiza la agencia para la celebración de las fiestas patrias. Con imágenes de Abad Lucrecio e información de Leisa Santos, MVM Deportes.